Hola amigos de MonsterCustom el día de hoy en la edición de un nuevo video el día de hoy como pueden ver y ya se imaginarán ahí está la mascota el pollo vamos a elaborar un taller para escala 1.32 entonces pues con todo material de reciclaje vamos a comenzar su armado entonces mis amigos con lo que vamos a iniciar van a ser con los pilotes o la losa tridimensional que le conocemos así para los soportes de las columnas entonces vamos a utilizar palillitos de 5x5 que hice en la máquina por 3.5 de largo y ya en base a eso vamos a darle la altura necesaria pues a que quepan los camiones entonces mis amigos regresamos vamos a comenzar a armar y regresamos ya tenemos esta parte armada colocada ahí tenemos una ayudita extra y vamos a colocar lo que es los soportes por la parte de atrás entonces ahorita regresamos miren ahorita ya realizamos lo que son las cuatro estructuras lo que son los dos cargadores del tejado del techo de lo que va a ser la parte de arriba de la nave y los laterales nos quedaron de esta manera vamos a ponerlos ahí así nomás ahí le ven bien en la parte de atrás no se crearon cargadores de la nave porque vamos a simular una barda hecha de tabique con estas mismas tablitas que quedaron del reciclado miden un centímetro de ancho por 4 milímetros entonces vamos a cortarlas a 2.5 para simular lo que es una barda de block en la parte de atrás entonces después les voy a pasar las medidas de estas estructuras nosotros más o menos lo hicimos calculando que cuando subiéramos el trailer a una rampa diera bien la altura y no pegaran lo que son los escapes o las chimeneas como nosotros los conocemos entonces ahorita vamos a buscar un cartón sólido que nos resista la estructura y vamos a comenzar con el armado de la siguiente parte entonces ahorita continuamos pues bien amigos nos tuvimos que salir de la casa y venirnos al taller porque pues si teníamos que grabar un poquito más miren ahí están ahorita pues las unidades trabajando en lo que es esta la estructura interna del taller va a ser para albergar este 3 unidades 4 unidades 1.32 como se pueden apreciar pues ahí están las estructuras ya colocadas aquí este fabricamos un lowboy hace días aquí para tenerlo ahí va llegando el caimán el famosísimo caimán con la superestructura lista para montarla al piso le vamos a colocar este tipo de alfombra para que quede un poco más este quede más como de exhibición vaya no se ve un poquito mejor porque por la parte de atrás es como mallita no sé como una tipo esponjita entonces le vamos a colocar esta en partes al piso no obstante pues vamos a detallar un poquito con lo que van a ser algunas grúas y eso pero esto más que nada es para que no se resbalen los los camiones en la superficie que se vaya a colocar entonces habiendo dicho eso vamos a hacer aquí lo que era la simulación del tabique estaba viendo que las tiritas se rompen mucho a la hora de estarlas cortando en la sierra aunque está filosa creo que está muy astilludo y se ven mal los tabiquitos la simulación entonces pues lo vamos a pintar sale entonces mis amigos ya ahorita que terminemos de ensamblar el techo va a ser con cartón el cartón más o menos queda así pelado por la parte de arriba simulando unas láminas entonces habiendo dicho eso mis amigos montamos esto pintamos y mostramos resultado final entonces regresamos bien amigos ahí les muestro un avance de cómo vamos antes de pasarnos al detallado y a la pintura en el vídeo en el cortito anterior les había dicho que ya nos íbamos vamos a pasar al detallado pero no quería mostrarles un poco de cómo cómo va la la oficina y todo o sea ahorita ahí tenemos la luz provisional del celular porque no no le hemos puesto la instalación eléctrica pero miren amigos ahí va ahí va entonces ahora sí nos vamos a pasar al detallado lo terminamos y regresamos con el resultado final entonces mis amigos continuamos pues bien amigos ya después de todo el trabajo este es el resultado final ahí véanle ahí véanle ustedes nada más el taller es mandado a hacer no es para mí aclarando aclarándoles un poquito este taller me lo mandaron a hacer entonces miren pues aquí pueden ver ahí tenemos el muro de la fama todas las marcas de camiones lo importante Peterbill, Kenworth, Mack, International, Freiliner y Western Star y pues por acá de este lado tenemos los europeos Volvo, Iveco, Mann, Renault, Ford, DAF, Volvo y pues miren nada más amigos sus letreros vintage para que se puedan ver les vamos a mostrar un poquito más ruta 66 como ven servicio de llantas por acá por la parte de afuera tiene sus letreros adicionales igual por acá de este lado igual tenemos los letreros de la parte de afuera el techo pues la lámina un poco rudimentaria como ya saben por la parte de adentro pues tenemos los kits de herramienta que me fabricó el coleccionista amargado Ricardo Reyes en Facebook lo conocemos como el coleccionista amargado si ves este video coleccionista amargado patrocíname unos dos videitos más con tus accesorios para que los amigos vean la calidad de trabajos que fabricas en resina algunos los han comprado mira nada más el detalle tiene su compresor una máquina para balancear llantas al fondo tenemos un poco de stock de llantas los las herramientas sobre el banco ahí vean le tenemos dos máquinas para desmontar llantas herramientas las herramientas están sueltas por supuesto nada más están ahí de muestra y tenemos una rampa de elevación para tractocamiones entonces mis amigos el resultado final con el trabajo quedaría así entonces pues así amigos es como se vería el taller ya operando ahí se alcanza a ver los dos tractos que tengo aquí de exhibición son míos el Peterville, este Peterville se le abrió el cofre y lo tenía pegado y pues el caimán recuerdo de nuestro buen amigo Mosco de Mendoza 7351 está al cielo amigo Mosco entonces miren mis amigos pues así es como quedaría este bonito taller escala 1.32 versión 1.0 este se queda aquí como encargo vamos a fabricar otro para terminar nuestra temporada que tenemos atrasada vamos a fabricar otro más grande para el que va a quedar oficial para los videos del canal entonces mis amigos pues igual en la descripción les voy a dejar el nombre de la persona que nos vende los accesorios de herramientas su nombre es Ricardo Reyes le mando un gran saludo a todos mis amigos y seguidores que siempre han estado al pendiente del canal igual les mandamos un gran saludo y pues con esta bonita toma mis amigos yo me despido de ustedes nada más para que vean de qué manera se pueden hacer teniendo un poquito de imaginación cómo se pueden elaborar los tallercitos para tenerlos ahí para sus escalas entonces mis amigos yo me despido de ustedes yo soy su amigo Javok nos vemos en la siguiente edición de Monster Custom y hasta la próxima mis amigos saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!